Mis amores, ¿cómo están? Mis huellos preciosos, espectaculares, únicos, exclusivos. Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo blog y bienvenidos a el canal Pelos Sultos y Carretera con Clarita, vestida de frío. Hacen 15 grados ahora mismo, la sensación térmica es resistible, pero tampoco me simpatiza mucho, o sea, cubana 100% y de pura cepa. Bienvenidos a un blog donde les voy a mostrar mi barrio nuevamente. Esta sería la tercera parte de una serie de videos mostrándoles mi barrio. Si no has visto los otros, te los voy a dejar en la cajita de descripción, el link. Para esta zona nunca había cogido. El otro día vine por primera vez porque busqué en Google Map y hay cerca un Mercadona y digo, si siempre voy al día, ¿por qué no camino un poquito más y voy al Mercadona? Bueno, en fin, que descubrí locales por aquí que me encantaron como una tienda de antigüedades. Así que quédate hasta el final porque este video promete. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, mis amores, hace un aire intenso en este punto en el que estoy. Ya saben que mi casa queda para allá y aquí tengo esta espectacularidad que me hace recordar que estoy en el primer mundo. Cada vez que veo estos carriles, o sea, es la segunda vez que ando por esta zona, que veo estos carriles, carro, 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 y tanto carro. ¡Ay, por Dios! Que estamos en Europa. Les muestro desde atrás para que vean qué puente tan, pero tan hermoso. Me pongo aquí en el carril de las bicis y se ve así. Súper bello. Esta torre es muy linda, me llama mucho la atención su estructura. Vamos a ver si les hago un zoom y se observa mejor. Cosa tan linda, por favor. Parece como del espacio, ¿verdad? Y entonces ya llegamos a esta zona donde hay muchísimos establecimientos y esto ha sido todo un descubrimiento para mí. Aquí hay una tienda de productos deportivos. Ella ve en tenis, ropa de deporte. Me encanta esto por aquí, sobre todo por los árboles y los banquitos. Yo sentada ahí leyéndome un libro. ¿Qué creen? Barber Shop. Aquí tenemos una dulcería. Ahora mismo hay un olor a café. Aquí, que no tienen idea. Ya he tomado dos veces en el día, pero que me dan ganas de tomar más. Y las terracitas, ya saben. Entonces aquí tenemos nada más y nada menos que la tienda de antigüedades. Ahí tenemos el cartel. Y está cerrada. Algún momento vendremos para ahondar ahí. Díganme si quieren en comentarios. Aquí una tienda de cuadros. Hay marcos, cuadros. Redes y cordeles. Esto es una tintorería. Nada, que he descubierto esto por primera vez la semana pasada. Y me he quedado estupefacta porque digo, dios mío, pero qué grande es el barrio. Y yo no había cogido para esta parte de acá. Y esto es como una tienda de lencería. Y this one subject es el barrio de tanta Chel Metafora que tenga la fuerza que tenga aerosения. Simran de caballero.redes y castelaron con la atmósfera que tengo el concordador. Lo de las charlas de la cállene en las tel něco de gente, en los hombres y adultos", alumno de piedras, participaron con las luchas. Y esto es el barrio de przykładeros mares en los árboles, para acá. Y esto es el barrio. Los설os en los entre todos los árboles , STEM, 들어 residence en la mayoría de material de trabajo, A ver, ¿dónde estaban todas estas cosas lindas en mi barrio que yo no había visto? Para empezar, miren esa fuente. ¿Dónde está Clarita? Bueno, ahora les hago la toma. Esto estupefacta, anonadada. ¿Dónde estaba yo? Y allí dice las ventas así enormes. Un supermercado, hay un Aldi aquí. ¡Ay, precioso! Miren qué perrito tan lindo. Me saludó. ¡Ay, no! Si lo dejaron ir delante. Míralo ahí. Cosa tan bella, preciosa. Entonces, miren las fuentes de las que le hablo. Por aquí, aquella zona verde que veo allí probablemente sea un parque. Oye, pero qué lindo todo. Me encanta. Miren este edificio con esos balcones. Yo ahí, tomándome un café, leyéndome un libro. Espectacular. Me encanta. Entonces, aquí tenemos el Aldi del que les hablé. Y allí las ventas enormes. Díganme algo. Y esto, si no me equivoco, es un olivo. Bueno, ustedes corríjanme. Esta parte de aquí está en reparación, como lo pueden ver. Pero me gusta porque está cerca de mi casa. Hay banquitos. Oxígeno. Y puedo venir a leer. ¿Qué creen? 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 Gracias por ver el video. 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 Hay muchísimos, muchísimos productos que son más baratos que en otros supermercados, como por ejemplo El Día, incluso que Mercadona. De todos modos, ustedes díganme qué piensan. A ver, el supermercado este nada más tiene dos plantas, pero vi muchísimas cosas que eran súper baratas. De hecho, compré fruta que en otros supermercados no me atrevo. Y la fruta que como es la que me manda mi tía, porque aquí es súper barata. De hecho, me compré una piña súper barata. Ya cuando llegue a la casa les mostraré la compra. Paleta de helado a 14 grados. Díganme algo, están invitados. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver, que empezó a llover y esta cubana ya va para su casa. Cuando llegue, les muestro la compra que hice en el Aldi y que era lo otro que les quería decir. Ah, que entré a una tiendita donde vi cositas de frío que me encantaron. Y mañana vengo, sí, porque sí. A ver, mis amores, ya voy de regreso. Y quería mostrarles nuevamente el puente, pero ahora con esas vistas del sol cayendo, el cielo con ese colorcito naranja tan precioso y los autos alumbrados. ¡Me encanta! Dos horas después. A ver, mis amores, les pongo ahí un segundo. Disculpenme que la toma de esta, me voy a ver la cabeza un poco cortada. Porque es que armar el trípode y todo, que es una parafernalia. Pero bueno, les muestro la comprita. Papel sanitario. Unas papas que sin quitarme el polvo del camino ya las abrí sentada en un banco. Unas paletas de helado que sin quitarle el polvo del camino también las abrí. Y me comí una en un banco. Miren la piña de la que les hablaba. Se acababa de desprender un pedazo. Costó dos con algo. Caballero, que yo no me había comprado una piña porque las veía demasiado caras. No sé si saben, pero esta es mi fruto favorita de todos los tiempos. Después va el mamel y después el mango. De las que he probado. Tampoco aquí en España he ahondado en probar muchas frutas. Ustedes recomienden. Otro paquete de papas para variar. Estas son de jamón. Estas otras son de, dice que, extracurrientes. Me sabían como acervo. Y un vino. Que quedé enamorada porque tiene las fases de la luna. Ustedes saben que todo lo que tiene que ver con eso, a mí me encanta. Dice que es ecológico. 2021 Cabernet. Me encantó. Esa es la compra. Mis amores, ya es el día siguiente por la tarde. Les digo que son las 7 y 29. Voy a entrar a la tiendita esta que les comenté. Porque hubo cositas que me gustaron, pero como empezó a llover, estuve aquí un mes rápido. Nada. Sigan viendo que todavía queda video. Música 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 A ver amor si los me compré. Una licra negra de esta Que en la parte interior es así como de peluchito Y te hace estar muy calentita Bueno, aquí la llevo No se las mostré porque pude mostrárselas en el probador Pero digo, que me vayan a seguir a Instagram Vayan a seguirme a Instagram Y cuando yo haga el outfit, ya lo verán Acabo de ver una sincronicidad Díganme algo Me aparecen por todos lados Amor, si no, quería aprovechar y preguntarles Qué le parecen estas tomas Porque yo las he descubierto Y me encantan Aprovechar también para decirles Que los quiero mucho Que les mando un beso enorme Desde el fondo de mi corazón Este beso va antes que el de la despedida Y gracias por estar ahí Y ser tan lindos conmigo Amor, si no, estoy demasiado contenta Por haber caminado por esta parte del barrio Espero que les haya encantado Todavía quizás salga otro video Donde ya yo me sumerja en las callecitas más pequeñas Quizás venga algún que otro restaurante A probar comida Déjenme abajo en comentarios Qué les parece Díganme de la luna Espectacularmente bella Y por allá hay un arco Nada, espero que el video les haya encantado Les mando un beso enorme Desde el fondo de mi corazón Y que sepan que los quiero mucho Ayúdenme con tu like Tu comentario Y la suscripción ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!